Hoy, pintura de exteriores. Utilizaremos como herramientas escalera, rodillos de lana, espátula metálica, bateas para pintura, lija, y enduido de exteriores. Pintura látex para exteriores. Cinta de enmascarar para proteger los cartones. 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 Antes que pueda llegar a tener la pared, la pintura se incorpora en la misma. Cuando tenemos que reparar, nosotros estuvimos trabajando acondicionando superficies, estuvimos preparando paredes con enduido, con yeso. En este caso, hay una sola opción para el pintor. Es enduido de exteriores. Es un enduido mucho más rígido. Lo van a encontrar arenoso, inclusive, cuando lo coloquen. Y tienen que aplicarlo muy bien porque es muy duro de lijar. Hay que aplicarlo en forma correcta de una sola vez para evitarnos cualquier tipo de problema. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de la seguridad. Generalmente son todos muros altos. Si estamos a una altura determinada, pasando el metro ochenta de altura, ya se considera trabajo de altura. Eso va a implicar tener un arnés de seguridad. Estamos hablando de un metro ochenta que los pies de esa persona estén por sobre el metro ochenta. Ahí, por un tema de seguridad, tendríamos que tener un arnés de seguridad con un cabo de vida. Es una soguita que va al lado, donde tenemos tomado el arnés. En caso de patinarse la escalera o cualquier cosa, quedaríamos suspendido por el arnés de seguridad. Siempre hay que cubrir la superficie. En este caso, vamos a dar pintura de frentes sobre césped. Pero si trabajamos con un impermeabilizante, es una pintura que se agarra muchísimo, y aún así, que caiga sobre una vereda, nos va a llevar un muy buen rato a limpiarlas. Entonces, vamos a trabajar a diferencia de cuando trabajamos en interiores, trabajamos con una bandeja de pintor, donde prendíamos el rodillo y lo cargamos. En exteriores, lo vamos a hacer más cómodo y vamos a trabajar con una lata de pintura de veinte litros vacía. ¿Por qué? Vamos a cubrir mayor cantidad de espacios. Cuando estemos trabajando en la escalera ahora, la escalera tiene que estar apoyada en la pared. Nosotros acá tenemos una superficie de tierra. Cuando le demos peso a esto, la tierra puede ceder y se nos inclina la escalera. Entonces, siempre, cuando trabajemos contra paredes, muros, vamos a trabajar con la escalera apoyada en la pared. Y siempre va a haber uno de ustedes que va a estar al pie de la escalera sosteniendo la escalera para evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a cubrir el piso y vamos a trabajar con pintura para frentes y lo vamos a hacer en color blanco. ¿Correcto? Bueno, ¿alguna duda? Acá vamos, ahora vamos a revisar la superficie, si tenemos que hacer algún repaso de... Se la ve firme, es importante también ver la pared bien firme. Ante una duda, hoy en día se está usando mucho para saber, antes de pintar, si la superficie es buena, lavarla con una hidrolavadora. La presión del agua va a hacer que si tenemos algún sector flojo, va a saltar y a su vez va a limpiar la superficie. Igual vamos a buscar un lugarcito para ver cómo se trabaja el enduido de exteriores. ¿Sí? Manos a la obra, empecemos a cubrir todo. Una pregunta, profe. ¿Y si está por llover, o sea, se puede cubrir con agua la pintura? No, el tema es así. Una vez que está aplicada la pintura, si pasaron dos horas, puede llover tranquilamente que no nos va a afectar. No significa que la pintura esté seca, pero no se va a lavar la pintura, que es el término correcto. Ahora, si vemos que el día está feo y tienen pronóstico de lluvia, es conveniente no empezar el trabajo. Como mínimo necesitamos, una vez terminado, la pared de una mano, dos horas o tres horas. Con ese tiempo... Y no puede estar ni húmeda, digamos, hay que esperar a que se saque la pared. Si llovió el día anterior hay que esperar a que esté seca, exactamente, para que tenga una buena adherencia a la pintura. Bien, buena pregunta. Dale. ¿A este tipo de pared, cuántas manos se recomienda darle? Volvemos al tema interior, depende del color. A veces el color implica... Nosotros vamos a dar la primera mano, que es prácticamente como aplicarle un fijador, porque simplemente es la pintura diluida. A esa... Sobre eso, dos manos más. Es decir, aclaremos que vamos a pasar por la pared con el rodillo tres veces. Una para darle la previa de fijador, que es la pintura diluida. La primera mano y segunda mano. Y ahora vamos a ver cómo se carga el rodillo. Es muy similar a lo que hicimos con la bandeja. Pues lo vamos a colocar adentro. Este está fallando algo. Lo vamos a mojar, normalmente, como hicimos siempre. Pero como no tenemos la bandeja, lo vamos a pasar por el costado. Hacemos esto. Para escurrirlo hacemos esto. Y ya tenemos el rodillo para pintar. ¿Está claro? Sencillito esto. Esto es sencillito. Tengan en cuenta que acá el pincel va a cumplir la función de hacer los recortes muy pequeñitos, cuando estamos así puntuales, y contra el piso, cuando tenemos que correr los pastitos. Ahí sí, trabajar con una espátula. Muchas veces para desplazar el pasto hacia adelante o la planta. Pintamos y listo. Vamos a empezar a pintar desde la cornicita esa para este lado. Tranquilo. Ahí ya podés apoyar el rodillo. Vamos a pintar completo. Arriba. Subiendo. No lo detengas. Ahí nomás. Dale. Subí. Bueno. Ahora empezá a cubrir todo ese pedacito. Ahí nomás. Ahora pinta el pedacito que te falta y ya venís bajando y cubriendo todo. Bien. Exactamente eso. Muy bien. La pasada tiene que ser larga. Correcto. Trata de dejarlo lo más parejo que puedas dentro de las posibilidades de una primera mano. Muy bien. Podés empezar a bajar despacito. Ya si querés, si te da la pintura podés ir cubriendo la parte superior donde tenés la mano ahora. El rodillo. Ahí donde tenés. Ahí está. Así como estás ahí. Cierra o lo hacemos todo. Bueno. Ahora ya. Perfecto. Listo. Maxi. Ya puedes ir bajando. Acá tenemos dos posibilidades de hacer. Por ejemplo, Maxi está haciendo... Perdón. Sí, ya ves. Maxi está haciendo la parte superior. Podemos ir corriendo la escalera e ir haciendo la parte alta hasta que nos llegue el palo para hacerlo desde abajo. Correcto. Entonces lo podemos hacer... No. Maxi va haciendo eso. Entonces tenemos dos opciones. O venimos bajando o venimos corriendo la escalera y otro va pintando abajo. Vamos. Vamos a correr la escalera. Subís a de... Ahí llegás con el brazo. Estamos bien. Ahí estamos mejor. Subís ayer. No, iba a estar. Ahí quería. Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a todo. Apenitas, apenitas. Siempre mojando. Subiendo. Primero, descargar el rodillo. ¿Cubrito del sector? Exactamente, Alex. Perfecto. Muy bien, esa es la idea. Cuidado, despacito, siempre con mucho cuidado. ¿Cubrito del sector? ¿Cubrito del sector? Tenemos dos tipos de pinturas más ya definidas. Pinturas impermeabilizantes, que son a bases de caucho, que son las que nos van a evitar cualquier tipo de filtración de agua en la pared. Y las pinturas de frente, que es la terminación de una casa. En exteriores, generalmente no se usa fijador. Sí se usa la misma pintura diluida a un 50%. Y eso se aplica como primera mano y fijador a la vez. Si estamos a una altura determinada, pasando el metro ochenta de altura, ya se considera trabajo de altura. Eso va a implicar tener un arnés de seguridad, siempre hay que cubrir la superficie. En este caso, vamos a pintura de frentes sobre césped. Perfecto. Fíjense bien lo que hace el CIDES, que hace las pasadas largas. Eso es lo que tenemos que hacer con el rodillo, no pasadas cortas, sino largas para desparcir bien la pintura. Listo. Vamos a otro pedacito. Pasando el rodillo a ese bien. Llevalo por afuera. Llevalo por afuera. Vamos, vamos a llegar. Un poquito más arriba. Ahí está. Esto, como verán, es muy sencillo. La absorción de la pared es muy rápida. Todo lo que sea exterior es ya estar ventilado de la manera que está. En una pared más o menos de 50, 60 metros cuadrados, pueden llegar a las dos manos en el día. Mientras que pasa, desde que comienzan a pintar hasta el final, ya se empezó a secar la primera parte. Las marcas, a medida que la pintura se va superponiendo, va quedando uniforme. Vamos a bajar, en esa misma línea, ahí lo bajamos derechito. Bien, excelente. Esa es la idea. Cuando estemos sobre la escalera, es importante estar concentrado en lo que hacemos y no dispersarnos en cualquier cosa que nos implique una pérdida de equilibrio. José, no te olvides de sostenerle siempre la escalera, porque un deslizamiento de él hace una hermosa planta baja en uno de ellos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo podemos ya continuar desde abajo. Al rodillo ya le pueden ir colocando el palo. Cuidado que va a haber pintura en el pie, en la parte inferior. Ahí, los bordecitos, ya lo tenés cubierto, que sí podés pintar tranquilamente. Exactamente. Son lugares en los cuales no vamos a llegar con el rodillo. Para eso está el pincel. Esa partecita de arriba. La de arriba, la de arriba. Cubrilo todo así ya no... Exactamente. Así ya no tenemos que subir ahí. El palo quedó... Ahí está. Vamos a dejar los... Bueno, ahora es lo mismo que estábamos haciendo siempre, lo hicimos arriba, abajo. Acá se van a encontrar con el detalle que las cargas del rodillo... En este caso hacemos de arriba para abajo, así que... Sí, sí, no siempre igual. Lo que les voy a decir que acá, fíjense que cuando pintábamos interiores, la carga del rodillo duraba mucho más. Acá apenas lo apoyás en la pared, ya te habría prácticamente que quedaste sin pintura. Acá no conviene hacer los recortes antes porque el que está abajo va a quedar pintado. Entonces lo vamos a hacer al final. Nos arrimamos con el rodillo lo máximo que podamos, sin llegar a ensuciar alguna planta o algo que tengamos que proteger. Y continuamos. ¿Sí? Manos a la obra y a pintar. No bajes tanto, Carlos, no te preocupes tanto por la parte de abajo que eso lo vamos a cubrir con pincel. Vamos a cargar el rodillo de vuelta. Para tu lado, Carlos. Cargá el rodillo siempre así. Para tu lado, no para el otro lado. Ahí lo vas llevando así. Y una vez que lo tenés mojadito, otra vez para el costadito y le haces este movimiento. Que el rodillo vaya girando un poquito para descargarse. Acercás la lata acá y de ahí arrancás. Dale. Ya está listo. Vamos a poco. De abajo hacia arriba. Exactamente. Muy bien. No te vayas mucho porque no vas a tener pintura para estirar. Ya te dije, esta superficie es muy absorbente. Fíjese que a pesar de tener simplemente agua con pintura en un 50%, ya comienza a cubrir y se comienza a ver. O sea que como está dividido el 50%, en la segunda mano cubriría el doble. Exactamente. Lo único que estamos ahora generando es una superficie absorbente pareja. Ya con la segunda mano, esto va a cubrir, van a ver la gran diferencia que tiene. Que en realidad va a ser la primera mano. Y a su vez va a ser más rápido también. Todo va más rápido, claro. Y aparte ahí comienza a rendir más la pintura porque ya no absorbe tanto la pared. Por eso se hace este sistema, de usarlo con agua de primera mano. ¿Cuánto tiempo le puedo dar a la segunda mano? Lo ideal es dejarla siempre de un día para otro. Tener una buena base seca. Pero en casos de emergencia, en 5 horas ya podés comenzar a trabajar. Si es un día soleado, de bajo porcentaje de humedad. Hablemos de un día de un porcentaje de humedad tradicional, 40, 50%, en 5 horas ya la podés pintar. Vamos a la hora de los recortes. Con una espátula la ponemos al ras de la pared y toda posible planta que nos queda ahí, la corremos de lugar. Y ahí vamos pintando. Siempre de esta manera. Si no le damos pintura en forma directa a la planta, lo que llega a poder salpicarse, va a salir solito, solito. Después, la naturaleza se encarga de sacarlo cómodamente. Acá no tenemos problema. Muy bien. Como diría nuestro amigo Sebastián, manos a la obra. Terminemos lo que falta. No hay que frotarlo el pincel como si fuera un escobillón. Simplemente trabaja la punta, porque los costos de los pinceles son altos y después lo vamos a desperdiciar. Si uno tuviera que hacer un análisis del pincel, de su vida útil, lo comenzaría usando, es lo que corresponde. Comenzar usándolo con látex, bien prolijamente. Después pasa a sintético y después de lavarlo, para hacer frentes. El revoque de la pared estropea mucho los pinceles. Le va quitando el pelo, lo va destrozando. Exactamente. Cuando tenés un tema de colores, tenés un problema de otro color, no trabajes el pincel a lo ancho, porque corres el riesgo de que el pelo se vaya para el otro lado. Trabajás en forma de canto. Y con el pincelito bien cargado, cuanto más pintura tiene el pincel, más poder de control tenés. Después sí, ya abrís. Una vez que te dejo, ya abrís el pincel. Hasta ahora, ya empezamos, le dimos la primera mano, que en realidad no lo podemos considerar una primera mano, porque hicimos una base pareja para pintar después. Mezclamos 50% de pintura y 50% de agua. Cuando empezamos a ver el trabajo, vimos la pared en buen estado. Ahora que le dimos la primera mano, comienzan a aparecer detallecitos que los podemos mejorar con enduido para exteriores. Son pequeños detalles. Si lo empezamos a revisar bien, acá tenemos un pocito, que a la hora de la terminación concreta, final, lo vamos a ver. Ahora, enduido para exteriores, lo aplicamos lo más rasante posible. Seguimos avanzando y seguimos buscando. Es sencillo esto. Nada más que eso. Y continuamos buscando. Y con eso seguimos avanzando. Acá tenemos otro pocito acá arriba. Si lo aplican bien en el enduido de exteriores, no van a tener que lijar. Es decir, si yo lijo esta superficie ahora, va a quedar totalmente lisa, a diferencia de la pared que tiene la textura del grano de la arena. Entonces lo tengo que dejar así, para que se vea menos. Terminamos el trabajo de pintura de exteriores. Hacemos un repaso rápidamente de lo que hicimos. Revisamos el estado de la superficie. Cuando nos encontramos con problemas de averías pequeñas, la solucionamos con enduido para exteriores. Preparamos la primer mano, por llamarle así, mezclada en un 50% con agua, partes iguales de agua y pintura, y le dimos lo que vamos a llamar la partidora en cremación. Una vez que secó eso, ya le aplicamos la pintura con una dilución mínima, tanto sea para que tenga mayor resistencia a la pintura, como para que tenga mayor poder cubritivo. Le acabamos de dar la segunda mano. Muchas veces sucede que cuando le terminamos de pintar, no se ve parejo, pero sí se va a ver bien cuando se seque. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, están en condiciones para empezar a pintar una pared exteriores, entonces. Bárbaro, los felicito. Ahora lo único que nos queda es simplemente esperar para darle de primera mano. ¿Sí? Perfecto. Pasar la segunda mano con mucha prolijidad, asegurándose que vamos cubriendo todos los detalles. Despacito. El rodillo lo descargamos como siempre, de abajo hacia arriba. Ahora se va a notar que la pintura rinde más, porque ya tiene una superficie de absorción pareja. Un voluntario. Un voluntario. A continuar. Lo que hay que hacer ahora sí es avanzar despacio, prolijamente, para asegurarnos que estamos cubriendo todo el sector. El tiempo de secado de pintura, ahora sí que estamos aplicando la primera mano, vamos a necesitar ocho horas como mínimo para darme la segunda mano, o la final. Exactamente. ¿Ves cómo cubre la pintura ahora? A diferencia de lo que estaba descubierto antes. Ahora se nota la diferencia, se comienza a ver perfectamente. Bien, Carlos. Así, pasadas largas, eso es correcto, para emparejar toda la pintura. Lo único que tenemos que tener siempre bien en cuenta es trabajar prolijamente, cubrir la superficie, eso es fundamental. Ahora cuando terminemos de pintar acá, retiramos los cartones y estamos todos prolijitos y listos para irnos. Lavamos las herramientas y tenemos todo solucionado el problema. Recomendaciones importantes es trabajar despacio. En la pintura no hay que ser ansioso, no hay que apurar los secados, hay que esperar, darle su tiempo a cada cosa. El material es así, hay que trabajarlo despacito y tranquilo. Siempre cuando vamos avanzando, asegurarnos que cubrimos todo ese sector, que ya está todo listo, para no tener que volver después a retocar. ¡Suscríbete al canal! 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 Pincel Esmalte sintético satinado Cartuanco arrugado Cinta de enmascarar Entonadores Lijas Aguarrás Fijador al agua Escalera ¿Qué tal? ¿Qué tal señores? ¿Cuidamos el baú? Muy bien el baú, que no falte nadie ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Hola chicos, hola chicos Caballeros Bueno, hoy nos toca pintar paredes con esmalte satinado El esmalte satinado, para aquellos que no lo conocen Son esas pinturas cuando ven en las paredes que tienen determinado brillo Sin llegar a ser una pared brillante, tiene una terminación semibrillante Pero si lo que requiere es una preparación especial la superficie Recuerdan que cuando pintamos al látex tapamos los pocitos, lo hicimos con induido y yeso y ese tipo de cositas En este caso sí, porque la pared al recibir luz va a responder con un brillo y ese brillo nos va a marcar cualquier tipo de ondulación Lo que vamos a utilizar ahora es un rodillo de pelo corto Como verán, prácticamente no tiene pelo, esto lo vamos a limpiar bien Con este rodillo se aplica el látex satinado o el esmalte satinado Nosotros vamos a lograr con este rodillo una terminación con este tipo de pintura totalmente diferente a lo que podemos lograr con esta Más allá de cubrir toda la superficie, como hacemos siempre, hay que avanzar por sectores parejos Y antes de pasar al nuevo sector, tenemos que peinar la pintura Vamos a llamar peinar la pintura en pasar el rodillo en una sola dirección Podemos usar de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo Sin detener el rodillo ¿Eso qué va a producir? Produce un efecto, cuando, obvio que la pintura, vamos descargando la pintura y pasa por el rodillo Le da un sentido a la pintura En todos los casos, por llamarle, queda la pintura apuntando hacia arriba Obvio que esto no lo vemos, es simplemente, son milésimas de milímetro que deja marcado eso Pero si nosotros, como un ejemplo, pasamos el rodillo de abajo hacia arriba Y al lado lo pasamos de arriba hacia abajo Cuando se seca la pintura, se nota la marca del rodillo Lo que vamos a arrancar, sí que es muy importante, a la aplicación del enduido en paredes El primer día, cuando hicimos los trabajos de látex, simplemente lo aplicábamos con una espátula En caso de un parche grande, lo pasábamos con la llana Ahora, como son grandes superficies, vamos a usar la llana con espátula Directamente vamos a aplicar todo el enduido con llana Necesitamos cubrir más espacios y más rápido Como hablábamos la otra vez cuando manteníamos el enduido en la mitad de la espátula Acá pasa exactamente lo mismo Hay que conservarlo siempre en la mitad de la llana Con la espátula limpia Acá sí o sí vamos a tener que cargar poco enduido Hasta descargarlo y vamos cargando siempre de a poquito El tema acá, si este enduido a nosotros se nos pasa para el otro lado y se seca Después forma unas pequeñas pedritas que nos va a rayar el trabajo A la hora de pintarlo esas rayitas se van a notar ¿Cómo se aplica con llana? Es muy sencillo El enduido en el centro de la llana Apoyo y a medida que voy avanzando Voy poniendo en el plano completo de la pared la chapa de la llana ¿Sí? Dejé todo el enduido Limpio los excedentes Y ahí aprieto la llana y saco todo el excedente Va de vuelta, más rápido Yo les voy a necesitar una capa muy finita en la pared Necesitamos tapar los poros O las marcas que pude haber dejado el rodillo de látex o la pintura que esté abajo Si esta pared tendría algún otro tipo de material Sería revoque grueso pintado Previamente hay que lijarlo bien a fondo Hay que evitar la mayor cantidad de manos enduido posible Entonces una previa lijada a fondo A veces si es revoque grueso pasarle una baldosa o unos fratachos de piedra Para generar un plano lo más fino posible Y sobre eso empezamos a trabajarlo Acordate de limpiar la espátula y pasarla un poquito más en ángulo para sacarla Una vez que la descargaste Pasala más perpendicular a la pared Eso Vayan a medida que van avanzando van cubriendo todos los sectores De a poquito cubriendo Exactamente Van notando que el enduido que está trabajando se va ya se está poniendo cada vez más duro De a poquito más perpendicular a la pared Ahí es Ahí va ¡Suscríbete! 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 Bueno, los colores se preparan exactamente igual que en el látex, cuando necesitamos colores pasteles, es exactamente igual, le vamos a agregar el entonador correspondiente a lograr el mismo tono, los entonadores son universales, sirven tanto para látex como para esmalte sintético, es exactamente igual, esto generalmente hay que trabajarlo así, volcamos la latita, ¿yes? para aprovechar la pintura, le volcamos aguarrás dentro de la lata de pintura para limpiarla bien, es una proporción digamos, una quinta parte, sobre una parte de pintura, una quinta parte de aguarrás, un litro de pintura, 200 centímetros cúbicos de aguarrás, pero la pintura cuando más diluida está, mejor se acomoda la pintura y no deja ningún tipo de marca, no deja el rodillo marcado, ni pincelio marcado, pero tampoco vamos a estar dándole 60 manos a la pared. También se puede llegar a hacer en caso de mayor prolijidad o tranquilidad, es diluir el entonador en aguarrás, lo preparan primero en aguarrás, el entonador y después se agregan a la pintura. Generalmente el tema tienen que tener siempre en cuenta que cuando van a preparar pintura, ustedes van a preparar el color, tienen que preparar, calcular lo que pueden llegar a usar y siempre preparar un litro de más, por las dudas, ese es el problema de preparar uno de los colores, porque si te quedas corto, después es difícil sacarlo justo, justo, justo. Igual recuerden que cuando uno se queda corto en pintura y tiene que preparar algo más, porque bueno, o consumió más de lo calculado, preparen el color lo más aproximadamente posible y pinten un paño completo, no continúen una pared pintada. La pared la tiene que pintar de punta a punta, el paño completo de ángulo a ángulo de pared. Entonces ahí no, si hay una pequeña diferencia de tono no se va a notar. Ahora, si esa diferencia de tono está en un solo plano, ahí sí llama la atención. Y siempre, nunca se guíen por la luz artificial. Cuando tienen que preparar color, se llevan la muestra al sol y lo ven con luz solar, porque a veces los artefactos te pueden llegar a cambiar el color, a simple vista cambiar el color. Y acá ya tenemos el colorcito. Ahora revolvemos bien. ¡Gracias! Entonces lo que tenemos que hacer previamente es una o dos manos de enduido a la pared completa. Y una vez que esté seco, sí, previa aplicación de fijador, sí o sí tiene que estar aplicado fijador, no se puede pintar el enduido colocado sin fijador, y entonces sí vamos a pintar. Lo que vamos a utilizar ahora es un rodillo de pelo corte. Tenemos que peinar la pintura. Vamos a llamar peinar la pintura en pasar el rodillo en una sola dirección, podemos usar de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, sin detener el rodillo. El enduido en el centro de la llana. Apoyo y a medida que voy avanzando, voy poniendo en el plano completo de la pared la chapa de la llana. Dejé todo en el medio. Limpio los excedentes y ahí aprieto la llana y saco todo en el centro. ¿Da igual pintar en madera o paredes? Todo lo que sea esmalte sintético podemos pintar absolutamente todo. Como aclaración y única. El esmalte satinado, que es lo que vamos a pintar las paredes, no se puede pintar en exteriores. Es la única traba que tenemos. Pero todo lo que sea interior, marcos, ventanas, zócalos, paredes, todo lo podemos pintar. No es conveniente pintar cielorrasos. Los cielorrasos tienen que ser todos en base de látex. Necesitamos que el cielorraso, aunque no lo veamos, absorbe los vapores del ambiente. ¿El es satinado, profe? No, nada que sea satinado en cielorrasos. Siempre tiene que ser toda pintura mate y al agua. El esmalte, lo vuelvo a repetir, esmalte sintético para todo lo que sea. Si es brillante, en cualquier lado, afuera, adentro, donde quieras. Si es satinado, es exclusivamente para interiores. Las ventanas que den al lado de adentro. Lo comentábamos, pero el brillante, el esmalte sintético brillante, tiene mayor resistencia a los rayos ultravioletas. El satinado no, el sol lo termina quemando rápidamente. Aplicamos el enduido, ya está seco, ha pasado el tiempo correspondiente, lo vamos a lijar. Hay dos opciones para lijar. Lo vamos a lijar bien con la palma de la mano o envolviendo la lija en un taco de goma. Los tacos de goma, lo que nos va a hacer es lijar perfectamente en un solo plano y vamos a llevar la pared bien derechita. Simplemente envolvimos la lija con la mayor presión posible, bien tirante, vamos a la pared lentamente y comenzamos. Aplicamos la lija y trabajamos con el taco. Sí, ahí hay que trabajar los movimientos circulares. ¿Correcto? Van a ver que prácticamente queda poco enduido en la pared, pero ahora es necesario. No hace falta que la pared quede blanca. Para lijar, dos recomendaciones. Siempre. Empezar de arriba, lijar. Nunca de abajo. Empezar de arriba. Y las ventanas todas cerradas. A pesar de que uno diría, no, que abro la ventana para se haga el polvo, cometemos el error que si generamos corriente de aire, no solo vamos a tener polvillo dentro del ambiente donde estamos trabajando, sino en el resto de la casa. Con la palma de la mano, subí un escalón más y con la palma de la mano. Ya lijamos la pared, ya le aplicamos fijador, estamos en el momento de empezar a pintar. ¿Correcto? Diferencias con el látex es lo que hablábamos cuando comenzó la charla. Ahora, lo vamos a cubrir el sector, lo vamos a avanzar por pedazos de no más de un metro de ancho, de piso, techo, cubrimos todo el sector y después lo peinamos. Este tipo de pintura no es como el látex que yo podría pintar la parte de arriba y después pinto la parte de abajo. Acá no podemos, se nota la marca de la unión de la pintura. Tenemos que cubrir un sector de aproximadamente un metro, que nos quede cómodo, lo cubrimos completo, lo peinamos, lo dejamos terminado y avanzamos. Como detalle, si yo estoy pintando, comencé a pintar esta pared en ese rincón, llegué a este lugar y me di cuenta que tengo una falla que me quedó mal allá, ya no la puedo retirar, ya la pintura ahí se secó y no puedo trabajarla. Ya me va a obligar, cualquier error o sector que no me haya cubierto la pintura por mala aplicación, significa una mano más completa toda la pared. Esto hay que dejarlo medianamente cargadito. El pincel por naturaleza deja mayor cantidad de pintura que el rodillo. Entonces esto lo tenemos que dejar medio espesito, tratar de conservar las líneas, no pasarnos de un lado para otro. Bueno, cuando yo vengo bajando desde la parte superior, avancé aproximadamente un metro. Acá lo estoy dejando cargadito. Como esto lo vamos a pintar desde abajo, para hacerlo más cómodo, yo ya cargo el rodillo sin mojar todo el rodillo adentro, el centro del rodillo queda limpito y lo paso acá. Esto va a ser el mismo efecto que hacíamos antes, simplemente para que no llegue, para no correr ningún riesgo desde abajo. Dejo el rodillito, bajo. ¡Gracias! 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 Primero cubro todo. Me aseguro que tapé todos los lugarcitos que me quedaron todos, los lugarcitos cubiertos. Después lo de cruzado para asegurarme que... En este tema hay que estirar bien la pintura. Bueno, miren lo que hice. Primero, hice los recortes exteriores, los perimetrales, contra el techo pasé el rodillo dejando una carga de pintura, para emparejarla cuando subo y bajo, para no correr riesgo de llegar con el rodillo hasta el borde. ¿Estamos bien? Cubro todo el sector. Fíjense que trabajé con 80 centímetros de ancho. Me aseguré de que toda la pintura cubrió, pasándolo de cualquier manera al rodillo para que cubra todo. ¿Correcto? Una vez que lo tengo cubierto, recién ahí, apoyando el rodillo desde abajo, en una sola pasada hasta arriba, y lo retiro suavemente. No freno el rodillo en la pared y lo saco. A medida que voy llegando a la parte superior, voy aflojando la presión y saco el rodillo. Si ustedes en este movimiento, dejan frenado el rodillo y arrancan de vuelta, si no lo hacen una sola pasada, queda marcado el rodillo. ¿Está claro esto? Entonces hacemos arriba cargadito con pintura, abajo también, cargamos el rodillo, esparcimos todo, trataremos de no irnos demasiado encima, ahora en el segundo cuerpo, en la segunda pasada sobre esto. Una vez que está todo cubierto, comenzamos a peinar, si quieren desde el principio, o si no, desde un punto que se aseguren que ya está todo peinadito hasta el fondo. ¿Sí? ¿Listo? Arrancamos con alguien que lo hace esto. Vamos. Manos a la obra. Bien pasadita, es una pintura que cubre un montón. Subir con la bandeja, la parte superior, tengan en cuenta estos rodillos que están con esmalte, mantenerlo siempre lejos, que no se caiga al piso, bien seguro, y que el pelo no toque en ningún lado. Sobre todo en la parte de arriba, ahí estamos llegando bien. Perfecto. Bien. Me voy a correr acá. Bien. Asegurá que hay cubierto. Eso. Más abajo, contra el zócalo. Ahí se le fue sin querer, le pegó un golpe. Miren lo que hacemos, le pasamos el rodillo más fuerte, hasta equipararlo. Lo dejamos todo parejito. Esto hay que darle, asegurarnos bien de que tenemos que cubrir todo el sector, simplemente dándole presión. Y ahora, que ya cubrió todo, ahora sí, Carlos, comenzaría la parte de peinar este sector. Arranca de ahí, un solo tramo, de abajo hacia arriba, una sola pasada, manteniendo la línea, y ahí lo sacás. Exactamente eso. Hasta ahí nomás. Uno que vaya recortando arriba, vamos a completar la pared rapidito. Igual les recuerdo siempre que en la primera mano nunca queda perfecto. Lo tenemos que asegurar de que cubra, que tengamos en toda la superficie pintura, eso es importantísimo. Siempre va a secar en forma diferente, se va a traslucir el fondo, pero en la primera mano es absolutamente normal. Bueno, señores, esto es pintar una pared con esmalte. Les recuerdo siempre teniendo en cuenta la limpieza, cuando hicimos la previa limpieza antes de pintar, lo mejor posible. Si quedó algo, no lo podemos tocar hasta que la pintura esté seca. Tenemos que preservar el ambiente con las puertas cerradas. Cualquier virutita o polvo que pase por el ambiente se va a pegar en las paredes. ¿Está claro? Entonces repasamos, recortamos la parte de los perímetros de la pared con pincel, dejándolo cargadito. Si lo vamos a pintar de abajo, le pasamos un rodillo cruzado contra el techo para no correr ningún riesgo de cuando le pasemos el rodillo desde abajo. Avanzamos en franja de no mayor de a 90 centímetros de ancho aproximadamente. Ese sector ya lo dejamos bien cubierto y bien la pintura peinada de abajo hacia arriba. Por ahí, después avanzamos hacia el otro. Bueno, eso es lo que quedó. ¿Está claro? Bueno, me alegra mucho. Fíjate de acá, nos quedó un poquito. Nos veo muy bien. Muy bien. Voy a ir. Espectacular. Voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estuvimos viendo paredes con látex, esmalte satinado... Ya venimos viendo toda la parte de pintura, hoy nos llegan maderas y metales. Vamos a barnizar este caballete, vamos a analizar también si lo tenemos que pintar como lo trabajamos. Y esta ventanita, recién traída de fábrica, la vamos a terminar de trabajar. Seba, ¿qué le darías al metal para protegerlo en sí? ¿Qué le darías como base para protegerlo? Convertidor de óxido. Convertidor de óxido, dice Seba. ¿Max? Antióxido. Antióxido. A ver, Ezequiel, ¿tenés idea cuál es la diferencia entre antióxido y convertidor? Para eso están acá. Eso es lo bueno. Diferencias. El antióxido lo vamos a aplicar en un metal nuevo en buen estado. Es decir, que no tiene ningún problema de óxido. En ningún momento se oxidó, está en perfecto estado de fábrica. Recién salido de la metalúrgica, ahí está para aplicarle antióxido. Si ya tenemos un metal que lo tenemos expuesto y se oxidó, ahí es donde va el convertidor de óxido. Es decir, sobre todo la ventaja del convertidor de óxido, que le vamos a poder pasar a este producto sobre el óxido mismo. El antióxido pasado sobre el óxido, ya en el metal, no cumple función. Se sale solito. El convertidor de óxido va a convertir a esa parte oxidada, de vuelta, en material ferroso. Lo va a hacer duro y firme. Como condición básica, siempre, antes de empezar a pintar, hay que lijarlo a fondo. Todos los metales hay que lijarlos a fondo, sobre todo los que vienen de fábrica, porque le dan una capa de antióxido muy livianita, generalmente dada a soplete, que si le pasan una lijita, enseguida ven cómo queda libre el metal expuesto. Entonces siempre hay que lijarlo a fondo. Cuando le apliquemos antióxido, estamos hablando de antióxido porque es un material nuevo, lo tenemos cómodo a la vista, generalmente las ventanas en obra, lo ideal sería darle antióxido antes de que la instale el albañil, porque generalmente, ¿dónde se plantea el óxido de los marcos? ¿Por qué se plantea? Una, porque no tenga antióxido. Y la otra, es porque el albañil, cuando llena los marcos, no los llena completamente, no queda bien compacto el material, tocando el material contra la chapa. Se producen huecos. Y en los huecos es donde la chapa se oxida. Hay que darle antióxido hasta los lugares más insólitos, por ejemplo, la ventana acá adentro, a todo lugar donde llegue el pincel, hay que darle antióxido. Así con el tiempo no vamos a tener problema. Bueno, ahora vayas acercándose para acá y vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, tenemos el metal a trabajar, lija para empezar a lijar. Se van a encontrar muchas veces con problemas, no cuando están haciendo algo nuevo, sino algo viejo. Marcos golpeados, que con el uso se van golpeando, se van produciendo picaduras. Más allá de pasarle convertidor de óxido, para rellenar esos huecos producidos en los marcos, se usa lo que es masilla plástica, que es esta que está acá. Es una masilla de color gris, que si nosotros le aplicamos esta masilla en sí, no cumple ninguna función porque se sale. Entonces, a esta masilla, que la vamos a trabajar, si bien trabajábamos el enduido de a poco, como lo hacíamos para que no se endurezca, endurezca, ¿está bien dicho? Ahora vamos a usar catalizador. Esto de catalizador hay que aplicarlo, en una proporción de 30 a 1. 30 partes de masilla, una parte de catalizador. Esto se va a usar para rellenar pequeños golpes, o no tan pequeños, se puede usar. A mayor cantidad de catalizador, más rápido seca la masilla. ¿Correcto? Pero tengan cuidado de dejarlo lo más exacto posible, porque así como se seca rápido, es durísimo para lijar. Para lijar este tipo de masillas, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de las lijas? Los números, 150, 160... Pero nosotros usamos lija al agua. Para aquellos que no están al tanto, la lija se llama así, porque esta lija hay que mojarla. Cuando no es cuando lijemos paredes, pero cuando lijamos metales, hay que tener estas lijas cortadas en un baldecito con agua, mojándolas permanentemente. Ustedes van a ver que una lija 150, que ya la pasamos varias veces por la pared, que al tacto uno dice, ya no lija más nada, cuando la mojamos, tiene un poder abrasivo impresionante sobre los metales. Ustedes van a trabajar un marco de ventana o de puerta que tienen las marcas de la pincelada, porque le pasaron la pintura demasiado espesa, eso es cosa que no van a hacer. Entonces, para sacarle esas marcas, mojan la lija, la dejan dentro de un balde con agua, la sacan mojada y la empiezan a pasar sobre el marco. Van a ver el poder abrasivo que tienen. Y con un trapito húmedo, van limpiando permanentemente para saber el estado hasta donde siguen. Vamos a empezar a lijar esta ventana. Dale, ese, empecé a lijarla. Simplemente le vamos a sacar todo lo que sea suciedades. Restos de yeso, ese tipo de cosas. Adelante. Bueno, ya acabo. en ese le ha pegado una buena lijada le vamos a pasar un trapo húmedo primero un pincelito que ya tiene tomado la mano perfecto aparentemente en metal una vez que le pasamos el pincelito ahora si un trapito húmedo este trapito este trapo húmedo puede estar embebido en agua si tenemos tiempo y si no lo ideal es embeberlo en agua ras así ya lo dejamos libre de polvo y está lista para pintar vamos a trabajar con antióxido porque estamos hablando de un metal nuevo antióxido rojo recuerden esto dos manos de antióxido siempre, vamos a estar bien tranquilitos no vamos a tener ningún tipo de problema van a ver que el antióxido sobre el metal nos vamos a encontrar a diferencia de pinturas que esto rinde mucho uno lo moja el pincelito y cubre un montón de espacio así nunca cargue mucho el pincel apenas la puntita del pincel y con eso alcanza en las ventanas siempre se va a empezar ya sea antióxido o lo que fuera vamos a empezar a pintar por el lado de adentro para cubrir todos los espacios y después de adentro hacia afuera siempre cubriendo primero los sectores más incómodos para para pintar el tiempo de secado el tiempo de secado lo hablábamos recién estamos lo ideal son las 8 horas como todo esmalte este está diluido con aguarrás así como todo esmalte siempre 8 horas ya pasó el tiempo de secado tenemos los marcos en perfecto estado pasaron 8 horas para estar tranquilos vamos a comenzar a pintar ya tenemos preparada la pintura que va a ser el mismo color de las paredes porque generalmente vamos a uniformar el tono de las paredes con los marcos entonces usamos el mismo esmalte satinado que preparamos para las paredes con el color lo vamos a pintar las ventanas el trabajo ahora es exactamente el mismo que lo que hicimos recién con antióxido el detalle que ahora vamos a hacer el trabajo de terminación igual recuerdo es primera mano hay que hacerlo con mucha paciencia muy prolijito para asegurarnos que cubrió todos los sectores para que con una segunda mano estemos tranquilos vuelvo a recordar lo que planteamos siempre si es blanco puro es muy probable que tengamos que darle tres manos el blanco es el color que más tarda en cubrir cualquier imperfección hay que darle una mano completa muchas veces pasa que toma un poquito del color del antióxido exactamente nos aseguramos de estar cubierto adentro ahora ya comenzamos a darle la segunda mano ya tenemos asegurado toda la parte siempre hay que pintar muchas veces hay que ver como vamos a aprovechar el pincel porque cuando hacemos esa parte interna nos pasa esto queremos cubrir el lado interior y nos está barriendo la pintura de arriba como se va produciendo la no sé que conviene pintar interno primero claro interno pero llevándolo con mucha prolijidad porque también nos pasa que si pintamos lo interno y nos quedó pintura en la parte superior hay un pelito ¿está bien? gracias Guillermo ¿hasta cuántas manos tengo que darle para que quede una buena terminación? bajo condiciones normales y depende del color con dos manos estamos bien pero vuelvo a repetir si es blanco todo depende de la base si la base es un color claro no vamos a tener ningún problema con dos manos pero si la base es un color oscuro si tenemos una ventana azul y la queremos llevar a blanco seguro nos va a llevar tres manos bueno, tomás andá terminando lo de ese lado ¿y si yo tuviera la ventana de aluminio? el aluminio el aluminio con esmalte sintético no lo podés pintar se termina saltando hay una empresa que ahora sí sacó una pintura que se llama primera mano que pinta sobre aluminio hay que darle primero esa mano de pintura esa base de pintura que es a base de agua y después sí dejá secar y podés pintar con esmalte sintético pero si una ventana de aluminio común y silvestre la pintamos con esmalte sintético se sale bueno, con esto ya estamos terminando cuando la vemos seca la pintura generalmente no hay que apurarse nunca hay que ver el trabajo terminado para saber si le hace falta una mano o no muchas veces cuando uno la aplica por el brillo que da la pintura cree que está bien y al final no está lista entonces siempre cuando está sequita la última mano y acá ya recordamos antióxido cuando es metal nuevo convertidor de óxido cuando el metal está estropeado y esmalte sintético brillante para exteriores y satinado para interiores eso no implica que podamos usar el brillante adentro también lo que sí es importante es que no usemos satinado en exteriores que podamos usar Gracias por ver el video. Las maderas bajo términos generales van barnizadas, todo lo que queremos ver la madera natural barnizada. Se puede aplicar barnices o lacas, depende del gusto. Los barnices tienen la ventaja de ser prácticos al aplicarlo y prácticos para mantener la madera. El barniz, cuando uno barniza una puerta y se estropea con el tiempo, simplemente con lijarla se le aplica el barniz nuevamente. Si fueran lacas, melacrílicas, poliuretánicas, hacemos todo el trabajo igual. Preparamos la madera, la lijamos, le sacamos todas las manchas de posible, le aplicamos la laca. Pero si se estropea, hay que sacar todo a fondo de vuelta. La laca tiene mayor duración que el barniz, la laca bien aplicada puede durar 4 o 5 años, pero el tema es que cuando se cuarteó la laca y la madera se humedeció y se puso oscura, ya hay que lavar toda la puerta, sacar todo a fondo la laca y comenzar de vuelta. Para una madera nueva, que ahora vamos a hacer esto, vamos a barnizar la madera nueva, es muy sencillo. Primero lijarlo, es fundamental. Pasarle una lija para sacar todo el resto de asperezas, algún problema de mal cepillado y ese tipo de cosas. Después de una lijada, le vamos a dar lo que se denomina barniceta. 50% de aguarrás, 50% de barniz. Esa va a ser la primera mano. Una vez que está aplicada esa mano, lo dejamos secar, a pesar de que nosotros la hayamos lijado muy bien, le van a pasar la mano y la van a sentir asperezas. ¿Por qué? Cuando nosotros lijamos en el sentido de la veta, hay restos de astillas, pequeñas astillas, que sí las vamos a eliminar y el resto simplemente las estamos aplastando con la lija. Cuando eso se humedece por el barniz, se levanta y se seca ya hacia arriba. Por eso la vamos a notar áspera. Entonces, primer mano barniceta, se deja secar y se le aplica la segunda mano de barniz, ya menos diluida, previamente lijado. En el lijado vamos a eliminar todas esas partes ásperas y va a quedar en perfectas condiciones. Una madera bien protegida va a haber que darle una mano de barniceta y dos manos de barniz. El barniz también los hay brillantes y satinados. Recuerdo, todo lo que sea satinado es para uso interior, todo lo que sea brillante es para uso exterior. A menos que se pueda llegar a pedir, bueno, quiero un interior, un placar terminado con barniz brillante. A la hora de la limpieza es mucho más práctico para el cliente o para uno mismo el barniz brillante. El barniz satinado, como las pinturas satinadas en una abertura, cuando uno le pasa el trapo queda el trapo marcado, el trapo húmedo queda marcado. Cosa que no pasa en una pintura brillante o en un barniz brillante. Es muy sencillito. Si esto lo tuviéramos que pintar, si a la madera nueva la vamos a pintar, previamente se coloca fondo sintético para maderas. Es una pintura blanca, es un poco más gruesa, es medianamente áspera. Se la aplican dos manos previas. Eso va a hacer que absorba la madera, absorba ese fondo. Si nosotros pintaríamos madera nueva con esmalte sintético, las primeras dos manos ni las vemos. La madera se absorbe toda la pintura. Entonces, o le aplicamos fondo sintético o, caso de emergencia, si tenemos que pintar algo chico, lo pintamos primero con látex, una mano de látex a la madera y después le aplicamos el esmalte sintético. El látex nos va a cumplir la función de tapa poros. Bueno, manos a la obra. Vamos a lijar este caballete, vamos a ir preparándole barniz y le vamos a dar una mano de barnizeta. Recordemos, primera parte, barnizeta, 50% de aguarrás, 50% de barniz. Lo dejamos secar y ya trabajamos el barniz en la forma tradicional. Generalmente, como toda pintura, el barniz, recuerdo que es una pintura transparente, no es nada más que eso, una pintura transparente, siempre vamos a tener que darle aguarrás para poder trabajarla y estilarla cómodamente. Pero siempre uno lo va a hacer en la medida que venga de fábrica, si viene muy espeso o menos espeso, para trabajarlo cómodo y que la pintura corra. Empezamos a lijar, voy a preparar el barniz. A ver un recipiente. Bueno, ya acá lo tenemos listo. Se acuerdan, la barnizeta, lo que se denomina barnizeta, 50% de aguarrás o partes iguales, partes iguales de barniz y aguarrás. Esto va a ser como una especie de fondo, para que la madera no chupe tanto después. ¿Por qué hay un trapito con agua que se le está trabiendo? No, no es conveniente de la guarra, después la primera mano esto va con un pincelito, bien el polvo. El barniz es mucho más sencillo de aplicar todavía que la pintura. Es mucho más sencillo porque no deja ningún tipo de marca. Lo pueden aplicar tranquilamente, es sencillísimo. La barnizeta va a secar muy rápido porque la primera mano, esto se lo absorbe pero en instantes prácticamente. Cuando más porosa es la madera, te das cuenta enseguida que te lo absorbe... Dale de aquel lado, Carlitos. Sí. Aparte esto que estamos haciendo ahora es lo ideal, ¿eh? Cuando se compran un caballete nuevo, barniz. Hacer esto. No pinten los caballetes ni las escaleras nunca. Siempre hay que barnizarla solamente. Porque la escalera puede estar rajada la madera o puede tener un nudo y ustedes no lo ven si está pintada. En cambio si está barnizada sí se ve la escalera. Ustedes lo que ven acá oscuro, que pueden llegar a creer que puede ser cualquier tipo de hongos, no es, es el tipo de madera. Este tipo de madera que es álamo, no sé de qué variedad, tiene esas manchas oscuras la madera por naturaleza. ¿Y si tuviera hongos? Y si tuviera hongos es lo que hablábamos recién. No es hongo lo que se forma en la madera, es muy raro que tenga... Suavecito tampoco para tirar a barniz, ¿eh? Lo que se producen son las manchas. Las manchas que vemos oscuras en la madera, porque generalmente en las cortinas de enrollar uno ve una mancha oscura, no es hongo, es el sol que quemó la madera. Al no tener protección la madera se pone negra por el sol. Las quema, las hace pomadas el sol. Los famosos rayos ultravioletas que venimos hablando hace días. Entonces, para esa parte de la madera, lo que hay son productos que lavamos como la sal de limón, que es para limpiar esas manchas negras, o hay productos ya de determinadas marcas que ya venden los productos para lavar la madera de ese tipo. Lo que en realidad no la estamos lavando, sino que le estamos aclarando el color. Le estamos sacando la parte oscura de lo quemado por el sol. Hay muchas empresas de pintura que lo que hacen cuando toman las cortinas, se las llevan y las llevan a un carpintero que se la cepilla la madera, la deja nuevita, nuevita, simplemente con pasarla por la cepilladora o por la lijadora, la madera queda aflamante. Pero qué pasa, el carpintero en el taller le sacó uno o dos milímetros de madera. Queda todo nuevo. Las quemaduras son muy superficiales. Ahora que ya termina José de darle una mano de barniz al caballete, de barnizeta, esto es tan sencillo como dejarlo secar y aplicarle la segunda mano. Esto es muy sencillito. Les recuerdo siempre que los pinceles se lavan con aguarrás. De un día para otro lo podemos dejar en un recipiente con agua, el pincel. La cerda tiene que estar totalmente bajo el agua para que no tome aire. De un día para otro. Después, pasado varios días, terminó la obra, removedor, lavamos los pinceles con removedor, los enjuagamos en aguarrás y para una perfecta conservación, lo ideal sería colocarlo en algún tipo de tupper con querosén. El querosén va a mantener a la cerda grasosa. Que es lo que necesitamos nosotros, que no se reseque la cerda. ¿Se puede apoyar esto acá? Sí, ya lo podés dar vuelta. Exactamente. La parte de este, ahora. Bueno, señores, con esto cerramos el curso. Hemos pasado unos lindos días, yo al menos la pasé muy bien con ustedes. Creo que ustedes han aprendido algo nuevo, espero que les sirva. Les aclaro que siempre es bueno capacitarse, no se queden con algo, con una sola cosa. Si les interesa uno de los temas que vimos, les interesa más que otro, profundícenlo, sigan averiguando, interiorícense, comuníquense con las empresas, averigüen, traten de ser, no importa qué, pero lo mejor. Durlo, el mejor colocador de Durlo, papel, el mejor colocador de papel. El resto no importa, el resto viene solo. Y tengan un concepto importante, trabajen para ustedes. No trabajen en función de, voy a hacer el trabajo bien para que me paguen. Trabajen para mejorarse ustedes mismos. Si logran eso, de cada trabajo, sacar el error y mejorarlo para el próximo, trabajo no les va a faltar. De eso quédense seguros. Espero que lo hayan disfrutado todavía. Sí, perdimos a Sebastián. No, no, no. Fue allá a traer el jugo de Nero. ¡Ah, caramba! Esto se puso lindo. Un taquito de lijar para cada uno. ¿Qué esperaban? Un regalo, encima un regalo. Dijo, sufran, sufran, bánquenselá. Decidí hacer este curso para saber algo más. Y para tener una salida laboral. Yo creo que me va a servir para, día de mañana, cuando tenga mi casa, pueda practicarlo, cómo se hacen las cosas. Hoy en día sé las diferencias, sé cómo hundir toda una pared, cómo revestirla, cómo pintarla. Todos los días aprendo algo y unos par de secretos me traigo. Uno se siente muy bien en poder haber ayudado a alguien. ¿Quién sirve, nadie? Para, para. Por el trabajo, es una buena, un buen brindis. Porque ya, 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 ya. 1,80m de altura, ya se considera trabajo de altura, eso va a implicar tener un arnés de seguridad. Estamos hablando de 1,80m que los pies de esa persona estén por sobre el 1,80m. Ahí, por un tema de seguridad, tendríamos que tener un arnés de seguridad, con un cabo de vida, que es una sodita que va al lado, donde tenemos tomado el arnés. En caso de patinarse la escalera o cualquier cosa, quedaríamos suspendido por el arnés de seguridad. Siempre hay que cubrir la superficie, en este caso vamos a dar pintura de frentes sobre césped. Pero si trabajamos con un impermeabilizante, es una pintura que se agarra muchísimo, y aún así, que caiga sobre una vereda, nos va a llevar un muy buen rato a limpiarlas. Entonces, vamos a trabajar, a diferencia de cuando trabajamos en interiores, trabajamos con una bandeja de pintor, donde prendíamos el rodillo y lo cargamos. En exteriores, lo vamos a hacer más cómodo, y vamos a trabajar con una lata de pintura de 20 litros vacía. ¿Por qué? Vamos a cubrir mayor cantidad de espacios. Cuando estemos trabajando en la escalera ahora, la escalera tiene que estar apoyada en la pared. Bien, nosotros acá tenemos una superficie de tierra. Cuando le demos peso a esto, la tierra puede ceder, y se nos inclina la escalera. Entonces, siempre cuando trabajemos contra paredes, muros, vamos a trabajar con la escalera apoyada en la pared. Y siempre va a haber uno de ustedes que va a estar al pie de la escalera, sosteniendo la escalera para evitar cualquier tipo de inconveniente. Vamos a cubrir el piso, y vamos a trabajar con pintura para frentes, y lo vamos a hacer en color blanco. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Acá vamos, ahora vamos a revisar la superficie, si tenemos que hacer algún repaso de... Se la ve firme, es importante también ver la pared bien firme. Ante una duda, hoy en día se está usando mucho para saber, antes de pintar, si la superficie es buena, lavarla con una hidrolavadora. La presión del agua va a hacer que si tenemos algún sector flojo, va a saltar, y a su vez va a limpiar la superficie. Igual vamos a buscar un lugarcito para ver cómo se trabaja el enduido de exteriores. ¿Sí? Manos a la obra, empecemos a cubrir todo. Una pregunta, profe. ¿Y si está por llover, o sea, se puede cubrir con algo la pintura? No, el tema es así. Una vez que está aplicada la pintura, si pasaron dos horas, puede llover tranquilamente, que no nos va a afectar. No significa que la pintura esté seca, pero no se va a lavar la pintura, que es el término correcto. Ahora, si vemos que el día está feo y tienen pronóstico de lluvia, es conveniente no empezar el trabajo. Como mínimo necesitamos, una vez terminado, la pared de una mano, dos horas o tres horas. Con ese tiempo estamos... Y no puede estar ni húmeda, digamos, hay que esperar a que se saque la pared. Si llovió el día anterior hay que esperar a que esté seca, exactamente, para que tenga una buena adherencia a la pintura. Bien, buena pregunta. Dale. ¿A este tipo de pared, cuántas manos se recomienda darle? Y volvemos al tema interior, depende del color. A veces el color implica... Nosotros vamos a dar la primera mano, que es prácticamente como aplicarle un fijador, porque es simplemente la pintura diluida. A esa, sobre eso, dos manos más. Es decir, aclaremos que vamos a pasar por la pared con el rodillo tres veces. Una para darle la previa de fijador, que es la pintura diluida, la primera mano y segunda mano. Y ahora vamos a ver cómo se carga el rodillo. Es muy similar a lo que hicimos con la bandeja, pues lo vamos a colocar adentro. ¿Esto está fallando algo? Lo vamos a mojar, normalmente, como hicimos siempre. Pero como no tenemos la bandeja, lo vamos a pasar por el costado. Hacemos esto. Para escurrirlo, hacemos esto. Y ya tenemos el rodillo para pintar. ¿Está claro? Sencillito esto. Esto es sencillito. Tengan en cuenta que acá el pincel va a cumplir la función de hacer los recortes muy pequeñitos, cuando estamos así puntuales, y contra el piso, cuando tenemos que correr los pastitos, ahí sí, trabajar con una espátula, muchas veces para desplazar el pasto hacia adelante o la planta, pintamos y listo. Vamos a empezar a pintar desde la cornicita esa para este lado. ¿Veis tranquilo? Ahí ya podés apoyar el rodillo. Vamos a pintarse completo. Arriba. Subirlo. No lo detengas. Ahí nomás. Dale, subí. Bueno, ahora empecé a cubrir todo ese pedacito. Ahí nomás. Bueno, ahora pinta el pedacito que te falta y ya venís bajando y cubriendo todo. Bien, exactamente eso. Muy bien. La pasada tiene que ser larga. Correcto. Trata de dejarlo lo más parejo que puedas dentro de las posibilidades de una primera mano. Trata de dejarlo lo más parejo que puedas dentro de las posibilidades de una espátula. Hoy, pintura de exteriores. Utilizaremos como herramientas escalera, rodillos de lana, espátula metálica, el pincel. Pateas para pintura. Lija. Y enduido de exteriores. Pintura látex para exteriores. Cinta de enmascarar para tejer los cartones. Cartón coarrugado. Bueno, muchachos, estamos acá. Vamos a hacer pintura de exteriores. Vamos a pintar este muro que tenemos acá atrás y vamos a ver los tipos de pinturas que nos encontramos en el mercado. Tenemos dos tipos de pinturas ya definidas. Pinturas impermeabilizantes, que son a bases de cauchos, que son las que nos van a evitar cualquier tipo de filtración de agua en la pared. Y las pinturas de frente, que es la terminación de una casa. Es simplemente para homogeneizar el frente de la casa. ¿Está claro? En exteriores, generalmente no se usa fijador, sí se usa la misma pintura diluida a un 50%. 50% de agua, 50% de pintura, y eso se aplica como primera mano y fijador a la vez. Lo que logramos con eso es que las pequeñas fisuritas que pueda llegar a tener la pared, la pintura se incorpore en la misma. Cuando tenemos que reparar, nosotros estuvimos trabajando, acondicionando superficies, estuvimos preparando paredes con enduido, con yeso. En este caso, hay una sola opción para el pintor. Es enduido de exteriores. Es un enduido mucho más rígido, lo van a encontrar arenoso, inclusive cuando lo coloquen. Y tienen que aplicarlo muy bien porque es muy duro de lijar. Hay que aplicarlo en forma correcta de una sola vez para evitarnos cualquier tipo de problema. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de la seguridad, generalmente son todos muros altos. Si estamos a una altura determinada, pasando el metro... Muy bien. Podés empezar a bajar despacito. Ya si querés, si te da la pintura, podés ir cubriendo la parte superior donde tenés la mano ahora. El rodillo. Ahí está, así como estás ahí. Cierro o lo hacemos todos. Bueno. Coya. Perfecto. Listo, Maxi, ya podés ir bajando. Acá tenemos dos posibilidades de hacer. Por ejemplo, Maxi está haciendo... Perdón. Sí, ya ve. Maxi está haciendo la parte superior. Podemos ir corriendo la escalera e ir haciendo la parte alta hasta que nos llegue el palo para hacerlo desde abajo. Correcto, entonces lo podemos hacer... No, Maxi va haciendo eso. Entonces tenemos dos opciones. O venimos bajando o venimos corriendo la escalera y otro va pintando abajo. Vamos. Vamos a correr la escalera. Subís a... Ahí llegás con el brazo. Estamos bien. Ahí estamos mejor. ¿Subís ayer? No, ahí va a estar tiempo. Ahí quería. Es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a todo. Apenitas, apenitas. Siempre mojando. Caballero. ¿Pollaron la pared? ¿Pollaron la pared? Ahí está subiendo. Ahí nomás. Primero, eso. Primero descargar el rodillo. Cubrito del sector. Exactamente, Alexi. Perfecto. Muy bien. Esa es la idea. Cuidado, despacito. Siempre con mucho cuidado. Cuidado, despacito. Cuidado, despacito. Cuidado, despacito. clientela, despacito. Viv bankrupt. Y,XxK. Y,XXVK. Y,XXX. Tenemos dos tipos de pinturas más allá definidas. Pinturas impermeabilizantes, que son a bases de caucho, que son las que nos van a evitar cualquier tipo de filtración de agua en la pared. Y las pinturas de frente, que es la terminación de una casa. En exteriores, generalmente no se usa fijador. Sí se usa la misma pintura diluida a un 50%. Y eso se aplica como primera mano y fijador a la vez. Si estamos a una altura determinada, pasando el metro ochenta de altura, ya se considera trabajo de altura. Eso va a implicar tener un arnés de seguridad. Siempre hay que cubrir la superficie. En este caso vamos a pintura de frentes sobre césped. Perfecto. Fíjense bien lo que hace el SIDES, que hace las pasadas largas. Eso es lo que tenemos que hacer con el rodillo. No pasadas cortas, sino largas para desparcir bien la pintura. Listo. Vamos a otro pedacito. Pasar el rodillo a ese pie. Ahí está, mamá. Llévalo por afuera. Llévalo por afuera. Vamos, vamos. Llévalo por afuera. Un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está. Esto, como verán, es muy sencillo. La absorción de la pared es muy rápida. Todo lo que sea exterior es ya estar ventilado de la manera que está. En una pared más o menos de 50, 60 metros cuadrados le pueden llegar a las dos manos en el día. Porque mientras que pasa, desde que comienzan a pintar hasta el final ya se empezó a secar la primera parte. Las marcas, a medida que la pintura se va superponiendo, va quedando uniforme. Vamos a bajar en esa misma línea. Ahí bajamos derechito. Bien, excelente. Esa es la idea. Pero cuando estemos sobre la escalera es importante estar concentrado en lo que hacemos y no dispersarnos en cualquier cosa que nos implique una pérdida de equilibrio. José, no te olvides de sostenerle siempre la escalera porque un deslizamiento de él hace una hermosa planta baja en uno al día. Ahora sí lo podemos ya continuar desde abajo. Al rodillo ya le pueden ir colocando el palo. Cuidado que va a haber pintura en el pie. En la parte inferior.